Bueno, hoy se conmemora a nivel mundial el Día de los Derechos Humanos por la Declaratoria Universal de los Derechos Fundamentales en toda la Humanidad. Y desde esta prefectura, los valores y principios de solidaridad, de inclusión, de justicia social simbolizan todo el amor que tenemos por nuestra provincia, por la construcción de una sociedad más justa. Nosotros buscamos esa cohesión social que proyecte los valores fundamentales de un pueblo. Que nadie se quede afuera de su derecho humano al desarrollo, a la salud, al bienestar, a la inclusión, al trabajo, a la igualdad de oportunidades. Para nosotros es un canto a la vida los derechos desde nuestra concepción política, ideológica. Es fundamental la supremacía del ser humano sobre el capital. Más allá del derecho a la justicia, a la igualdad de oportunidades, sin privilegios, a una sociedad libre de corrupción, donde no se nos robe la verdad, donde no se nos desinforme, donde no hayan medios que ataquen por chantaje político o por intereses económicos, donde haya también el derecho a la honra, a una verdadera información, a una justicia sin persecución, a que no haya discriminación para aquellas personas en situación de inmobiliaria. Una verdadera democracia de igualdad de oportunidades, de derechos, de justicia, de honestidad. Y eso es lo que estamos haciendo desde el primer día. Festejando, compartiendo con aquellos hermanos que sufren discapacidad. Y estamos en un mismo sentir de saber que tenemos que seguir trabajando por el bienestar colectivo, por el bienestar de nuestros hermanos maravitas. Hoy día aquí, en este magno evento, en el que nos permite festejar los derechos humanos, derechos que tenemos todos los seres humanos al buen vivir, a vivir en libertad, en liquidad, en justicia social. Desde luego, los derechos que tenemos todos los seres humanos, todos los seres vivos, es irreemplazable. Nadie los puede atropellar. Por eso invito a que cada día hagamos más conciencia sobre ese buen vivir, al que cada uno de nosotros tenemos derechos.